Hola chicos de YoutubeSams aquí en un video para el canal, en este video te estaré mostrando como aumentar tu mana de una forma bastante rápida y efectiva Te estaré mostrando la ubicación y los NPCs con los que tienes que hablar para aumentar tu fervor Pero antes te quiero recordar que le puedes dar like, suscribirte para más contenido de Blasphemous 2 y de videojuegos en general Ahora si comenzamos con este video La ubicación será en Ciudad del Santo Nombre y allí tendremos que encontrar esta ubicación del elevador En esta zona es bastante fácil de encontrar y también la encontraremos con gran facilidad iniciando en Blasphemous 2 Así que en este elevador nos encontraremos con un objeto bastante importante que nos ayudará próximamente con ayuda del NPC que te estaré mostrando a continuación Así que nos tenemos que ubicar en esta zona del mapa, en esta de color verde, muy cerca de la primera ciudad principal Y aquí simplemente debemos de buscar esta zona que te estoy mostrando en el video En la cual tendremos que ubicarnos con este NPC que está justo en esta ubicación donde te estoy mostrando en el mapa Aquí debemos de seguir un pequeño recorrido y nos encontraremos con esta mano Tendremos que hablar con ella y le daremos el objeto que acabamos de conseguir y automáticamente nos va a aumentar muchísimo el fervor Y así de fácil y rápido ya tendrás acceso a más mana para que te lances más hechizos Y esto sin duda va a facilitar muchísimo más tu partida en Blasphemous 2 Así que con esto finalizamos este video si te ha gustado y servido Si fue así regálame un like y suscríbete para que siga trayendo más contenido de Blasphemous 2 y de videojuegos en general Ahora si yo me despido nos estamos viendo en la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!